¿Qué es la política de la Corte? Y acaparar poder y obviamente tener un manejo de la justicia cuando él ya no lo sea, entonces bueno, eso nos preocupa, nos preocupa un código de falta que no se adecua a un código de falta moderno, sino que obviamente es un código de falta que retrotrae a situaciones como el desacato, que era faltarle el respeto a la autoridad. Cuando hoy día quienes somos funcionarios públicos, obviamente tenemos que estar sujetos a la crítica y aceptar que muchas veces la gente pueda opinar una cosa u otra y a veces no tiene que estar persiguiéndolo con la policía a uno porque a uno no le caiga bien alguna persona, que obviamente lo entendemos que es así, que a veces sucede, como también mucha otra gente que nos pueda querer o nos pueda de alguna manera aprobar en nuestra gestión. Pero bueno, no creemos que el código este sea una solución a los problemas de seguridad, sino que viene a ser un código más bien antiguo y que no ha mejorado nada de lo que tenía el código nuevo. Pero bueno, obviamente vamos a estar tratando desde el justicialismo de hacer propuestas mejoradoras y vamos a tratar de llevar antes que salga el despacho nuestras inquietudes para que obviamente ver si el oficialismo, el gobernador Cornejo las acepta y de alguna forma poder mejorar este código y modernizarlo como él pretende o dice pretende hacer.